Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, hizo una confesión pública en una entrevista que dio en el programa del comunicador y ahora comunicador político, aparte de comediante Manolo Zuno, en Politiqueando. El alcalde dijo que había llamado al presidente Luis Abinader, agradeciéndole el apoyo, pero que había perdido la candidatura en el contexto de la campaña municipal pasada. Y que cuando le dijo eso al presidente, el presidente le dijo, llama a Paliza, en una franca alusión, llama a Paliza para que te ayude con eso, que todavía no ha terminado, evidentemente. Y él dice que cuando habló con Paliza, Paliza le dijo, ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que pasa? Y le explicó, no, perdimos, pero hay doscientos setenta y pico de votos nulos. Y Paliza le dijo, te voy a mandar un helicóptero. Y cuando mandó el helicóptero, ustedes saben lo que sucedió. Aquí lo que trascendió mediáticamente fue que la Junta, no el gobierno, la Junta Central, había ido a Dajabón para solventar la disputa que había en el conflicto, porque ya la Junta Central Electoral había declarado ganadora a la candidata de la oposición, la doctora Fior, del PLD. Pero ante estos movimientos que hizo Riberón, Santiago Riberón, que hoy confiesa, y hay una máxima jurídica que recoge, a confesión de las partes, relevo de pruebas, que había hablado con el presidente, declarándose derrotado, que había perdido. Y el presidente lo envió a hablar con Paliza para que lo ayudara. Y la ayuda fue enviar el helicóptero con el que se llevaron los votos y las actas. Y se vieron que había perdido un Dajabón y llegó a la capital ganado. Ustedes recordarán que para ese entonces, producto de ese conflicto político electoral, la ex senadora, Sonia Mateo, empezó una lucha demandando que se revise eso, que hay un fraude, que se robaron la elección de la alcaldía en Dajabón. Y, oh, sorpresa, a los dos o tres días, amanecimos con la noticia de que el hijo de la ex senadora fue detenido con sustancias prohibidas. Y la senadora denunció que era una persecución política, que era una venganza por ella estar denunciando el fraude del robo de la alcaldía en Dajabón. Nadie le creyó, la tildaron de loca. Esa es la forma de la senadora, eso es un exceso de ella. Eso no es verdad. No, que me la robaron, que el gobierno, no, eso es falso, le dijeron. Que la Junta fue, los funcionarios de la Junta, y llegaron a un acuerdo, revisaron los votos nulos, entonces el boletín cambió de que el alcalde había perdido que ganó, que ahí no había manos del gobierno. Ahora bien, al día de hoy, como Riverón, el actual alcalde, declaró que él se confesó derrotado, y que cuando vino con el presidente Abinader, éste lo mandó a hablar con paliza para que él lo ayudara y resolviera, y la solución fue mandarle un helicóptero donde se llevaron los votos y las urnas, y se viró la torta, y él se quedó siendo alcalde. Evidentemente, aquí lo que está confesando Riverón es que se robaron la alcaldía de Dajabón. Que el presidente, ¿verdad?, mandó a paliza a que ayude a Riverón a robarse la alcaldía de Dajabón. Entonces ya, Sonia Mateo no es tan loca, no estaba tan loca, estaba en lo cierto, dijo la verdad en ese entonces. Y si ella dijo la verdad, y Riverón mintió entonces, si ella dijo la verdad, y la Junta, cuando cambió de parecer, que había dado ganador a la oposición, y luego le devolvió la candidatura, la victoria a Riverón, mintieron. Si el gobierno, que ha dicho que no metió la mano, que eso fue la Junta, mandó un helicóptero autorizado por paliza, la jefe de campaña de Luis Sabinader, en ese momento, ministro de la presidencia, que también entonces mintieron, y Sonia siempre dijo la verdad, y tengo que leerle a Sonia también cuando dijo, que esa vuelta que le armaron al hijo, fue en venganza, por ella estar peleando, batallando, el robo de la alcaldía de Dajabón. ¿Me entienden? Entonces, aquí tenemos una situación política y legal complicada, porque tú llevas ese material público, porque él lo dijo abiertamente, en un medio de comunicación, y dijo, no, yo hablé con el presidente, el presidente me mandó a hablar con paliza, y paliza me dijo, te voy a mandar un helicóptero, y de ahí a para acá, se buscaban el helicóptero, se llevaron la urna y los votos para la capital, la trajeron, la junta revisó, y entre los nulos aparecieron votos buenos, que nadie en Dajabón lo vio bueno, ni el alcalde, ni los delegados del alcalde, nadie. Parece que eran medios de gatos, son medios de gatos en Dajabón, pero en la capital aquí sí lo vieron bien, con la ayuda de un helicóptero, habría que ver si el helicóptero era del PRM, o era del gobierno, o era de la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea Dominicana, ¿Por cuánto fue que quedó el asunto? Por un voto. Ay, mira. Escucha, por un voto. Los resultados oficiales, ganó la opositora por un voto, y había doscientos y pico de votos nulos. Discúlpame, Mario. No, pero después ganó él como por quince votos. Discúlpame, discúlpame. Pero eso lo vendieron. ¿El qué? Eso lo vendieron. ¿Quién lo vendió? La señora. Bárbaro, la vendió por un voto. No, no. No, no, no. Escúchame, escúchame. Claro. No, no, escúchame. Ella ganó por un voto. Y se declaró oficial. No, pero yo te digo. Y después, Riverón, cuando trajeron los votos nulos. Te estoy diciendo cómo quedó el asunto. No, como por catorce ganó Riverón. Le vendieron catorce, quince votos por un asunto. No, yo no creo, man. De los nulos, no. Yo no creo, porque ella y Riverón, oye, eso es como el viejo este. Pero no es Riverón que le va a comprar, no es Riverón que le va a decirle, doña, le compro las elecciones. No, es Riverón. Ya Mario estaba hablando que el presidente le mató un helicóptero. Papá, pero de poco tiempo después le metieron preso al hijo. ¿Tú crees que eso es una forma de venderse? No, quizá no. Todavía está. Y una mujer que duró tres semanas, huérdate, huérdate de hambre, amarrado. Poco día después le metieron preso al hijo. Tenga hecho o no el hijo. Tenga hecho o no. ¿Dónde está el hijo ahora? Pues no sé. Está preso. No, está bien. El helicóptero no fue helicóptero o nada. Oye a este ahora. En el caso de ella, en el caso de ellos dos, ahí, ahí, mira, ahí, yo no siento que eso, lo que tú dices se da muy comúnmente. Claro. Ahora, en el caso de ella, ellos dos, la rivalidad se sabe que es una cosa grave. Claro. Grave. Pero cuando te digo grave, grave. No es que Juan Bosch, no es que Juan Bosch era el catcher y Balaguer era el pinche. ¿Dónde está el hijo? Pero ¿dónde está el hijo? Él dijo, Riverón, tengo miedo, esa mujer me puede matar, me está amenazando de muerte. Sí, muy bien, pero ¿dónde está el hijo? Está preso, está preso. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Oye, ahora. Pero Maracayo. Pero si... Déjalo, que él va a hacer su historia, él se está poniendo una película en la casa. No, no es una película. En la cabeza. No, no es una película. Eso se da aquí. Lo que se da es una película, Guto Armando. Yo estoy diciendo aquí los acontecimientos. ¿Qué aconteció? Ajá. ¿Dónde está el hijo? Pero yo te estoy preguntando, ¿dónde está el hijo? Está preso. ¿Por qué lo agarraron con droga? Está preso. Aquí está en su casa. Ya, tranquilo. ¿Qué tiene que ver con eso? Pero ¿cómo que tiene que ver? O sea, que tú bien que le pusieron la droga. No es eso, Mario. Estamos hablando de que esos, esas negociaciones, esas... Se venden, mi hermano. Tome unos cuartos. Usted le mete con un hijo preso y usted cede por eso. Usted no se vendió. A usted le extorsionaron y le presionó el poder. Vamos a ser más serios. Porque si tú quieras hacer películas, vamos a ser más serios. Le dan su dinero también. Oh, sí. O no, es claro. O sea, que ellos estuvieron bien, actuaron bien. Las autoridades actuaron bien. La Junta actuó bien. El presidente actuó bien cuando mandó a Paliza que resolviera. ¿Quién está diciendo que está actuando bien? No, porque... Oye, ¿por dónde se va? Oye, ¿por dónde se va él? Pero es que esto es una película de villanos. Que se venden. Esto es una película de villanos. Aquí no... Esto es de villanos. O sea... Dime. ¿Actuaron bien? Alfa, volverte a un chingo del café tuyo. Le falta café. Míreme, hermano, míreme. Yo le voy a decir una vaina. Aquí, y la oposición, que aquí no va a hacer nada. La oposición es la más eficiente matándose entre ellos. La más eficiente es... Porque con esta confesión que hizo ese señor ahora, que dijo públicamente, que habló con el presidente y él le confió al presidente que había perdido, el presidente lo mandó a hablar con Paliza. Y el tipo, entonces ahí se revivió. Espérate, que no podemos hacer... ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a hacer un lío y vamos a quedarnos con la alcaldía. Pero eso es grave. Y dijo que Paliza bajó un helicóptero, le mandó un helicóptero. Eso es grave. Dije que Paliza le mandó un helicóptero. Eso es grave. Eso es para que mañana mismo la oposición tenga una rueda de prensa levantando un acta para someter, coño, esta vaina. Sobete a la Junta, sobete a Paliza, somete al presidente, se metió a Riverón y a todo el mundo. Esa vaina hay que investigar. Miren cómo se vendieron. Claro. Y cómo violaron, coño, el derecho democrático. Le diga a Sonia que lo haga bien. ¿Y no le traen un hijo? Ya, eso está tranzado, amigo. ¿Tranzado de qué? Eso está tranzado. Ya, eso está tranzado. Y el hijo está en la calle y el hijo está en la calle y ya está tranquila en su casa ya. ¿Tranzado? Tranzado. Tú debes ser responsable de decir, no, coño, está fuerte. Estuvo ella que bajaba a la guardia porque le metieron... Mire, mi hermano, mire, mire, mire. Todo el torque. Usted me está hablando de una... Toma el favor. De una señora. Ajá. Que no podía beberse una botella de agua cuando era senadora. No se me podía comprar. ¿Dónde al hijo la garra? ¿Dónde al hijo la garra? ¿Dónde al hijo la garra? Porque Soña Mateo... Eso, Soña Mateo, no estamos hablando de santo cura de al tampoco. Yo lo que estoy tripejando era tú. No, pero... Pero Mario... Pero Mario... Pero Mario... No, no me sorprende. Pero tú... No, no, no. No, de ustedes. Tú, que tú eres un peliculero y este es un secundero. No, no es secundero. No es un secundero. Déjate de vaina. No, es que no importa que sea Soña, que sea María Teresa, que sea Nuria. Y tú eres... No, lo que importa es... No, mi hermano, escúchame. Es que es algo grave. No, es que es algo grave. Hermano, senadora de una provincia y su hijo haciendo y deshaciendo ahí. Pero que son las cosas sobre... Pero está bien, Maracayo. Pero está bien, Maracayo. En este momento. Persíganlo por eso. A mí... O sea, está bien. Pero yo lo que no estoy de acuerdo contigo... Ajá. No estoy de acuerdo contigo en la parte que tú dices que se vendió. No. Yo creo que... Hubo chantaje. Extensión. Chantaje también. Pero no es lo mismo. Y un incentivo. Ah, no creo. Y un incentivo también. ¿De qué dejarlo así? Claro. No, no, no. No, porque... Un combo. Te lo soltamos. Mira, es que un incentivo... No. Y toma. Esto tuyo es un invento, una especulación. Y debería, Sonia, aparte de que ella se encuentra primero mañana. Mi imaginación... Mi imaginación nunca va a superar a estos tipos. Ajá. Nunca lo va a superar. Yo voy a llamar a Sonia para que me someta. Yo esa parte no la creo. Lo del chantaje, sí, mira, cállate la boca, déjate la vaina así. Exacto. Cógelo a 10. Oye, y oye lo que él da, él se va de parte de los malos, los profesores. No, eso fue que la compraron. Le dieron, le dieron... Especulando aquí, algo que gastó para el agua, que ella, tú sabes, para la botella. Usted debería incluir, en la demanda mañana, a Maracayo por difamación y injuria. Exíjale... A la quinta pata. No, ninguna quinta a Maracayo. A la quinta pata. Oye, que estamos dando tu disparate ahí, especulando e inventando vaina. Con algo delicado, conmigo. Solo que a ti, delicado, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Maracayo, pero hasta ahí, hasta ahí yo no sigo, del hijo sin un santo. Hermano, yo no siento que sean usando el hijo. Yo no me importa. Que te extorsionen. Cuando viene a un simulador, que te digo algo de eso. Pero eso es como... Que te extorsionen a ti. Oye, tú tienes un pleito político, por una vaina democrática. Te roban la candidatura, que tú estás fajao peleándola. Te meten el poder y te la cogen, ¿verdad? Y aparte de eso, para callarte, te extorsionan, te mandan un expediente a un hijo tuyo. Estas son las reglas del juego de estos políticos. Pero, 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 pero peor de ahí. Si tú ahora defiendes, si tú ahora no estoy defendiendo nada. tú no te defiendes porque tú... No, yo no estoy defendiendo nada. Pero peor de ahí, peor de ahí, Mario, eso es histórico, que se mata. Téngate compañero de partido. Tú no te sabes, tú no te sabes del compañero, el compañero de partido, que la compañera de partido, que le dio un tiro. ¿Te acuerdas? Hay un tiro allá en el sur. Eso está bien. Al hijo. Eso está bien. Hay que darlo en verdad. Esa es una vaina fea. Pero que sí está bien eso. Yo estoy diciendo que está bien, estoy diciendo que pasa. Pero, pero, ¿uno no puede contar lo que pasa? ¿Uno no puede contar lo que pasa, Mario? Ahora, lo que pasa sí, tú lo que estás inventando, mentiras. Tú lo que eres un fabulador, tú lo que eres. Una cosa es contar lo que pasa, no, porque pasó, yo me entiendo. No, de seguro viene un dinero. Eso es lo que yo pienso. Bueno, eso es lo que yo pienso. Yo no estoy diciendo que es verdad. Yo no estoy diciendo que es lo que pasó, exacto. Es lo que tú crees. Es lo que yo pienso. Mírate, es lo que él piensa. Aunque tú no te digas de acuerdo, dile o insultalo, pero di que... Tú lo que estás cuidándolo ahora. Y tú estás cuidándolo, creo. Y tú crees que es un mestero por difamación. Y tú crees que no se metes por difamación. Ah, ¿y con qué cuarto no vas a pagar difamación? Se están alineando ya, se están alineando. A este, tú eres el secundero. Se están alineando. ¿Quién se está alineando? ¿Quién se está alineando? Sigue todo el día. Tienen un lío ahí con Abel y Francisco Javier ahora. Abel dice que él es que va. Abel. Bueno, él va, él va en otro sitio. Él puede ir por otra parte, él va por otra parte. No, mi hermano, eso es una vaina delicada, en serio. Pero en el PLD no. Ustedes lo han convertido en una chercha y es algo... Se matan todas. No, 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 eso no, eso es intolerable. Nosotros aquí en la República Dominicana, en la República Dominicana, que se ha batallado tanto por mantener por lo menos un Estado democrático de partidos, cuando se hace una denuncia de este tipo, cuando un, un funcionario, una persona protagonista de primera línea, te confiesa, te confiesa, que él había perdido y que habló con el presidente de la República y que el presidente le dijo, a su ministro administrativo y presidente de su partido, que le iba a responder. Vamos a traer a Riverón para acá. Coño. Para que diga que lo que es. Traemos a Riverón para acá. Sí, vamos a invitarlo. Traemos también a Sonia Mateo. ¿Aquí los dos juntos? No, los dos juntos. Tú los otros días, porque estabas teniendo invitados, ¿tú viste? Sí. Habían invitados aquí, que casi se embojotan. Bueno. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y además recuerda que estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo de Win TVO. Esto es Siembra TV de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche y también en el Cibao Central. Nos vemos por los principales canales de cable.